Soy hoy la rabia y a por el 53 Un adversario hizo a tu bote mudecer Cualquier billoki recuerda tu canción Sonaba entonces No puedo decir nunca adiós No puedo decir nunca adiós Cada vez que pienso en ti Se me enlubra la razón Ven a mí Por favor Por mi corazón No puedo decirte a Dios No puedo decir nunca adiós La, la, Rasputín Es el bar de moda aquí Con boca brindan todos así La, la, Rasputín Todos duran hasta el mar Y hasta Siberia llegan al mar Vídeo que el de Mediostar Vídeo que el de Mediostar En mi coche iba felón Sintonizando aquella voz Joven Al atómico, atómico joven Una fórmula para ser joven Una brújula fin para no perder el norte El campamento está en YMCA En el Pacífico En el Pacífico YMCA El buen subida que es lo mejor para ti No dudes si sube a la nube Por eso ven a YMCA En el Pacífico YMCA Con el viaje a favor Tú serás el mejor No dudes si sube Que te quiero, mi vida Quiero, que te quiero, mi vida Quiero, que te quiero, mi vida Quiero, que te quiero, quiero Que te quiero, quiero Ábrele, tú sabes que no sé sobrevivir Sé todo lo que hago y lo hago por ti Te vas a encontrar fuera de control No digas que broma que no hay amor Que no hay amor, que no hay amor Que no hay control, que no hay control No mueve el corazón, no puedo decirte adiós No, no, no puedo decir adiós No, no, no puedo decirte adiós No, no, I'm not going to say goodbye No, 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 no ¡Gracias!